Hoy yo les canto mi moderno guaguaco, y con un ritmo nuevo de guaraya y sol, esto se lo digo yo, para que escuchen mi moderno guaguaco, para que escuchen mi moderno guaguaco. Guaguaco, guaguaco, mi moderno guaguaco, que guaguaco, que guaguaco, como suena un melinco. Guaguaco, guaguaco, mi moderno guaguaco, y tú que dices que sabes, mira, yo soy quien traigo la llave. Guaguaco, guaguaco, mi moderno guaguaco, para vacilar saboroso, en la esquina hay como gozo. Guaguaco, guaguaco, mi moderno guaguaco, mi guaguaco, mi moderno guaguaco. Guaguaco, 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 guaguaco. Guaguaco, 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 guaguaco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!